La sanidad, educación y protección social son los tres grandes servicios esenciales en los que se ha centrado el segundo foro de trabajo sobre el futuro de los servicios públicos. Formado por un grupo de expertos, en el foro se ha reflexionado sobre cómo potenciar mecanismos de cohesión y coordinación del sistema. Lo que no hay que tocar es lo importante, los principios, los valores y los objetivos de los sistemas. Lo que tenemos que reformar son los instrumentos que tenemos para conseguir lo importante. Lo que tenemos que profundizar es en los instrumentos, es decir, en las formas y en los medios con los que organizamos los sistemas y con los que pretendemos conseguir esos objetivos. Una jornada en la que ha participado el pensador Daniel Ineraniti, aportando grandes ideas sobre la función del gobierno. Vivimos en una época en la cual ya no se trata tanto de dominar la naturaleza. Todos nuestros antepasados han estado tratando de que el cielo no se les cayera sobre la cabeza, dominar la naturaleza. Ahora mismo nuestra gran tarea es fundamentalmente conseguir que avancen juntos organización e información. Y todo ello hay que hacerlo, según el académico, con una visión a largo plazo. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio de estancias diurnas en cuatro centros de personas mayores en Burgos. Esta inversión va a permitir que la residencia de personas mayores de Burgos I, la residencia mixta de Miranda de Ebro, el centro de Burgos III y el centro de día de Aranda de Duero dispongan de estancias diurnas para atender a un total de 110 personas mayores. Además, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha hecho referencia a la creación de 600 empleos del Grupo Renol en Valladolid. Y es fruto de tres pilares básicos. Diálogo social, fruto de este diálogo, la elaboración de un plan industrial, es decir, por parte de la empresa, y luego el apoyo institucional, tanto del Gobierno de la Nación como del Gobierno de la Junta Castellón, han hecho posible, hacen posible que las cosas vayan bien, vayan muy bien. Una buena noticia que es posible gracias a la fabricación del nuevo Renol Captur.